Muy buenas chavales, quiero comentar algo que ha pasado esta mañana que me ha parecido un gran escándalo sin duda alguna Hemos visto una Susana Griso de verdad muy lamentable, riéndose muchísimo de que Antena 3 ha liderado este mes Que vale, que lo han conseguido, que perfecto, pero lo ha hecho atacando a la competencia y atacando a televisión española Que no lo he entendido bien, ha dicho algo así como que ni con el mundial nos meten un gol Y luego se ha alegrado mucho de los resultados de la Pedroche, obviando de que es una vergüenza Que en pleno 2023 se sigue usando a una mujer como escaparate y como reclamo publicitario Que es que es ridículo que la meten en un saco y en el minuto 59, incluso un segundo antes de las campanadas Enseña todo, todo lo que pueda enseñar, y si no pues prácticamente La realidad está en que en vez de criticar esto y en vez de feminista y de todas estas cosas Ha estado toda la mañana como una niña pequeña Pero lo que sí quiero comentar es que lo que hay que hablar de Susana Griso Es que cobra 2 millones de euros por estar en Antena 3 Que se habla de que en conceptos publicitarios gana otro millón de euros Hay que hablar de su ex marido, que pues está en esta portada Un señor con unos artículos terribles en la prensa donde insultaba a los españoles Donde era, bueno a ver, cada uno tiene su ideología, ¿no? Pero entre otras cosas decía 25 razones por las que no se puede vivir en España O sea, quiero decir, este es el semblante de Susana Griso que habría que comentar Porque me parece una vergüenza como se ha portado esta mañana insultando a Televisión Española Que se meta más con la telebasura, que se meta más con lo que hace ella Que es una vergüenza que Antena 3 con toda la parrilla que tiene de calidad Mantenga espejo público con los datos de mierda que saca Y con 2 millones de euros que cobra esta mujer Comentad, opinad, dadle a like al vídeo y suscribirse Un beso enorme, chao chao